Emilia de Torville o la Crueldad Fraterna Nada es tan sagrado en una familia como el honor de sus miembros, pero si ese tesoro llega a empañarse, por precioso que sea, aquellos a quienes importa su defensa deben ejercerla aún a costa de cargar a ellos mismos con el vergonzoso papel de perseguidores de las desdichadas criaturas que les ofenden. ¿No sería más razonable compensar de alguna otra forma las torturas que infligen a sus víctimas y también esa herida, a menudo quimérica, que se lamentan de haber recibido? En fin, ¿quién es más culpable a los ojos de la razón? ¿Una hija débil o traicionada o un padre cualquiera que por erigirse en vengador de una familia se convierte en verdugo de la desventurada? El suceso que vamos a relatar a nuestros lectores tal vez aclarará la cuestión. Señorita, no estoy aquí para preguntaros la causa de vuestra desgracia y, por otra parte, vos apenas os halláis en condiciones de contármela. Nuestra infortunada joven pasó bastante bien la noche, pero durante seis días aún no se halló en condiciones de relatar a su benefactor todo lo relacionado con ella. Por fin, la noche del séptimo día, mientras todo el mundo seguía ignorando en casa del conde que estaba allí escondida y ni siquiera ella misma, gracias a las precauciones que había tomado, sabía dónde se hallaba, rogó al conde que le escuchara y que, ante todo, fuera indulgente con ello, cualesquiera que fuesen las faltas que iba revelable. Soy hija, señor, del presidente de Tauruville, hombre demasiado conocido y demasiado célebre, dentro de su profesión para que no lo conozcáis. Desde que salí del convento hace dos años nunca había abandonado la casa de mi padre. Tras la pérdida de mi madre, siendo muy niña, él solo se encargaba de mi educación y puedo afirmar que no regateaba nada para dotarme de todo cuanto pudiera realzar los encantos propios de mi sexo. Las atenciones, los planes que mi padre acariciaba para buscarme el mejor partido posible, incluso una cierta predilección, todo ello, repito, despertó bien pronto la envidia de mis hermanos, uno de ellos presidente desde hace tres años, acababa de cumplir veintiséis años, el otro, consejero, desde no hace tanto tiempo, pronto cumpliría veinticuatro. Salvo los ratos dedicados a mi educación, yo disfrutaba en casa de mi padre de la más absoluta libertad. Como yo era la única responsable de mi propia conducta, él no me imponía nada a la fuerza, e incluso desde los dieciocho años tenía permiso para pasearme por las mañanas con mi doncella por la terraza de las tuyerías, o si no, por las murallas que estaban al lado de donde vivíamos y de hacer siempre con ella, bien paseando, bien en uno de los coches de mi padre, alguna que otra visita a casa de amigos o familiares míos, con tal de que no fuesen a horas en que una joven no debe quedarse sola en ninguna reunión. De esa funesta libertad procede la causa principal de mis desdichas. Por eso os hablo de ella, Señor. Ojalá no la hubiera tenido nunca. Hace un año, cuando me paseaba, como os he dicho, con mi doncella, que se llama Julia, por una sombría alameda de las tuyerías en la que me sentía más a solas que en la terraza y en donde creía que respiraba un aire más puro, se acercan a nosotras seis atrevidos muchachos y nos damos cuenta por las indecentes proposiciones que nos hacen de que nos han tomado a ambas por lo que se suele llamar mujeres de la calle. Sintiéndome horriblemente violenta por semejante escena y sin saber cómo escapar, iba ya a buscar la salvación en la huida cuando un joven, al que yo solía ver paseándose solo más o menos a las mismas horas en que yo lo hacía y cuyo aspecto inspiraba la mayor confianza, acertó a pasar cuando yo me encontraba en aquella embarazosa situación. ¡Caballero! le grité, llamándole hacia donde yo estaba. Señorita, me dice un poco antes de llegar a mi portal, creo que lo más prudente es que os deje aquí. Si os acompañara a vuestra casa, tendríais que explicar el motivo. Eso tal vez os acarraría a la prohibición de seguir saliendo. No contéis, pues, lo que ha acabado ocurrir y seguir acudiendo como las seis al mismo paseo, ya que eso os distrae y vuestros padres os lo permiten. No dejaré de ir allí ni un solo día y siempre me hallaréis dispuesto a perder la vida si fuera preciso por enfrentarme a cualquier cosa que pueda turbar vuestra tranquilidad. Una advertencia tan oportuna, un ofrecimiento tan galante, todo ello hizo que mirara a aquel joven con mayor interés del que había creído sentir por él hasta entonces. ¿Puedo preguntaros, señorita, si la aventura de ayer ha tenido alguna repercusión o si os ha ocasionado alguna molestia? Le aseguré que no. Añadí que había seguido su consejo, que le daba las gracias por él y que me alegraba de que nada fuera estorbar el placer que sentía saliendo a tomar el aire por las mañanas como lo venía haciendo. Si eso tiene tantos alicientes para vos, señorita, los que tienen la dicha de coincidir con vos encuentran sin duda otros muchos más poderosos. Y si ayer me tomé la libertad de aconsejaros que no hicieras ningún comentario que pudiera dar al traste con vuestros paseos, realmente no tenéis por qué estarme agradecida. Me atrevo a aseguraros, señorita, que no lo hice tanto por vos como por mí mismo. Te amo. Eres mía. No me atrevo a presentarme en casa de vuestro padre, hermoso Emilio, pues como no tengo el honor de conocerle, enseguida sospecharía el motivo que me lleva a su casa y en vez de favorecer nuestros planes de zapaso podría quizá resultar extraordinariamente perjudicial. Pero si realmente sois tan bondadoso y os compadecéis de mí tanto como para no desear que muera de dolor, viendo que no me otorgáis lo que os pido, yo os indicaré cómo hacerlo. Al principio me negué a oírle, pero pronto fui tan débil que se lo pregunté yo misma. La solución, señor, consistía en vernos tres veces por semana en casa de una tal señora Berzel, que tenía una tienda de modas en la calle de Arsis, y de cuya descripción y honestidad el señor D. me respondía como de su propia madre. Ya que os permiten ir a visitar a vuestra tía que vive, según me dijisteis bastante cerca de allí, habrá que fingir que vais a su casa, hacerle en efecto una corta visita y venir a pasar el resto del tiempo que tendríais que consagrar la casa de la mujer que os he dicho. Si preguntan a vuestra tía, ella contestará que efectivamente os recibe el día que habéis dicho que ibais a verla. Por tanto, no hay más que calcular la duración de las visitas y podéis estar completamente segura de que, teniendo confianza en vos como la tienen, nunca se les ocurrirá comprobarlo. No os voy a repetir, señor, todas las objeciones que hice al señor D. para que desistiera de aquel proyecto y para que se percatara de sus inconvenientes. ¿De qué serviría que os diera cuenta de mi resistencia si al fin acabé sucumbiendo? Prometió al señor D. todo cuanto quiso. Los veinte luises que entregó a Julia sin que yo lo supiera convirtieron a aquella muchacha en cómplice perfecta de sus propósitos y yo no hice otra cosa más que labrar mi perdición. Para que fuera aún más completa, para seguir embriagándome por más tiempo y más a conciencia con el dulce veneno que destilaba mi corazón, engañé a mi tía como un falso pretexto. Le dije que una de mis amigas, a quien ya se lo había prometido y que debía contestar en consecuencia, deseaba obsequiarme invitándome tres veces por semana a su palco de Francois, que no me atrevía a decírselo hacia mi padre por temor a que se opusiera, sino que seguiría diciendo que iba a su casa y le suplicaba que así lo asegurara. Tras algunas reticencias, mi tía no pudo resistirse a mis súplicas. Convenimos que Julia iría en mi lugar y que al volver del teatro yo pasaría a recogerla para regresar juntas a casa. Fatal ceguera de las pasiones Por fin empezaron nuestras citas en casa de la Berzel. Su almacén era magnífico, su casa absolutamente decente y ella una mujer de unos cuarenta años en la que creí que podía confiar por completo. Por desgracia, confía excesivamente tanto en ella como en mi amante. El pérfido. Ha llegado el momento de confesaroslo, Señor. La sexta vez que la encontraba en aquella funesta mansión cobró tal dominio sobre mí, hasta tal extremo supo seducirme que abusó de mi debilidad y en sus brazos me convertí en el ídolo de su pasión y en víctima de la mía propia. ¡Placeres crueles! Un año transcurrió en esta funesta ilusión, Señor. Yo acababa de cumplir 17 años. Mi padre planeaba día tras día la conveniencia de un compromiso y podéis imaginaros cómo me hacían estremecer aquellos proyectos. Cuando una aventura fatal vino al fin a precipitarme al eterno abismo en que me hallo. Triste designo de la providencia, sin duda, que quiso que algo en lo que tuve ninguna culpa sirviera para castigar mis verdaderas faltas. Para así demostrar que jamás podremos esquivarla, que siga todas partes a aquel que parece escapársele y que con el acontecimiento que menos se puede imaginar provoca sin ruido ese otro que servirá para su venganza. Lo que me decía aquella mujer era algo tan sencillo, tan natural, la manera y el tono que empleó. Mi confianza era tan completa y mi candor tan absoluto que no vi el menor inconveniente en acceder a lo que me pedía. No cesaba ni por un momento de lamentarse entre la imposibilidad de seguir prestándonos sus servicios. La casa a la que me llevaba estaba en la misma calle, a unos 60 o 80 pasos de la casa de la Berzel. En el exterior no vi nada que me desagradara, una puerta coachera, bonitos ventanales a la calle, un aire de decor y de pulcritud en todo. Sin embargo, una voz misteriosa parecía gritarme desde el fondo de mi corazón que un acontecimiento singular me esperaba en aquella mansión fatal. Sentía una especie de repugnancia a cada escalón que subía. Todo parecía decirme ¿A dónde vas, desdichada? Aléjate de estos siniestros parajes. Enseguida me ayudaron a volver a vestirme y me dejaron en manos de la Berzel, aniquilada, confusa y embargada por una especie de dolor sombrío y amargo que vertía sus lágrimas en el fondo de mi corazón. Dirigí a aquella mujer una mirada llena de furia. Señorita, me doy perfecta cuenta de todo el horror que acabo de perpetrar, pero os ruego que me perdonéis y por lo menos antes de dejaros llevar por la idea de provocar un escándalo, reflexionar. Si se lo contáis al señor D, por mucho que le digáis que os han traído a la fuerza, es un género de falta que no os perdonará jamás y habría ir roto para siempre con el hombre que más os interesa conservar en el mundo. Miserable. ¿Por qué pues me has precipitado este abismo? ¿Por qué me habéis puesto en esta situación en la que tengo que engañar a mi amante y con él perder mi honor? Vayamos despacio, señorita, y no volvamos a hablar de lo que os ha pasado. El tiempo vuela. Pensemos en lo que hay que hacer. Si habláis, estáis perdidas y no deseéis una palabra, mi casa seguirá abierta para vos. Nadie en absoluto os traicionará jamás y podréis seguir con vuestro amante. Pensad si le exigo a satisfacción de una venganza de la que en el fondo me reiría. Pues conociendo vuestro secreto, ya vería yo como el señor D pudiese hacerme ningún daño. Pensad, os digo una vez más, si el pequeño placer de esta venganza podría compensaros de todas las desgracias que os iba a acarrear. Me di cuenta entonces y tuve que ceder. Volvimos a la casa de la Berzel. Qué nuevo vuelco me dio el corazón cuando nos dijeron que el señor D había venido, que le habían dicho que la señora había salido para un asunto urgente y que la señorita aún no había llegado. Y al mismo tiempo una de las muchachas de la casa me entregó un billete que había escrito a toda prisa para mí. Contenía solamente estas palabras. No os he encontrado. Supongo que no habéis podido venir a la hora acostumbrada. No podré veros esta tarde. Me es imposible esperaros. Hasta pasado mañana, sin falta. Aquel billete no me tranquilizó en lo más mínimo. Su frialdad me pareció un mal augurio. No esperarme. Tan poca paciencia. Todo me turbaba hasta el extremo que me es imposible describiros. No podía haber observado acaso nuestra salida. Habernos seguido. Y si lo había hecho, ¿no era yo una mujer perdida? La Berzel, tan inquieta como yo, interrogó a todo el mundo. Le dijeron que el señor D había llegado tres minutos después de haber salido nosotras. Que parecía muy excitado. Que se había ido enseguida y que había vuelto para escribir aquel billete una media hora después. Cada vez más inquieta, mandé a buscar un coche. Pero podréis creer, señor, hasta que grado de desfachatezo sol llevar su depravación a aquella indigna mujer. Señorita, me dijo al verme salir, no digáis nunca una sola palabra de todo esto. Os lo vuelvo a aconsejar. Pero si por desgracia llegara y de romper con el señor D, creedme, aprovechad vuestra libertad para pasarlo bien. Que eso vale mucho más que un solo amante. Sé que sois una muchacha como Dios manda, pero sois joven y seguramente os dan poco dinero. Y siendo tan bonita como sois, yo podría haceros ganar todo el que quisierais. Vamos, vamos, no sois la única. Y hay muchas muy impiringorotonadas que un buen día se casan con un conde o con un marqués. ¿Cómo podríais haceros vos? Y que, bien por decisión propia o bien por mediación de su gobernata, han pasado por vuestras manos, como habéis podido comprobar. Contamos con personas apropiadas para esa clase de muñecas. Las usan como a una rosa, las huelen, no las marchitan. Adiós, querida, y no pongáis esa cara tan larga. Aún puedo haceros útil. No tenía ningún medio de avisar al señor D. Como nos veíamos tres veces por semana, no teníamos la costumbre de escribirnos. Así pues, tenía que esperar al momento de la cita. ¿Qué iría a decirme? ¿Qué le podría contestar? Al día siguiente de todo aquello me encontré con mi hermano. ¿Por qué te tomas la libertad de salir sola tantas veces a la semana y a horas semejantes? Voy a pasar la tarde a casa de mi tía. Le contesté. Vamos, vamos, amigo mío, exclamó mi otro hermano que se había acercado durante la conversación. La señorita tiene sus distracciones, no hay que estorbárselas. Ella está buscando un marido y sin duda, con semejante comportamiento le saldrán una infinidad. Y los dos me volvieron la espalda con sequedad. Al fin llegaba el día fatal. Salgo con Julia y hago como me acostumbro. Le dejo en casa de mi tía y me acerco en mi coche a toda prisa a la casa de la Bercel. Bajo. Al principio me extraña el silencio y la oscuridad que reinan en la casa. No encuentro ninguna cara conocida. Sale solo una mujer mayor a la que nunca había visto y a la que, para mi desgracia, habría de ver demasiado en lo sucesivo. Que me dice que me quede en la habitación en donde estoy. Que el señor D pronuncie su nombre enseguida vendrá a reunirse conmigo. Miserable. Así es como nos engañas. Si opones la menor resistencia, si das un solo grito, morirás. Vamos a enseñarte a traicionar a un mismo tiempo a la familia que desea. Tras estas últimas palabras del conocimiento me abandonó por completo y cuando recobré el sentido me hallé en el interior de un carruaje que me parecía que iba a toda velocidad. Entre mis dos hermanos y la vieja que acabo de mencionar con las piernas atadas y las dos manos sujetas con un pañuelo. Llegamos a un castillo situado al fondo de un bosque que pertenecía a mi hermano mayor. El coche entró en el patio. Me ordenaron que me quedara en él hasta que los caballos y los sirvientes estuvieran lejos. Entonces mi hermano mayor vino a buscarme. Esta es vuestra habitación señorita me dijeron mis hermanos. Una hija que deshonra a su familia no puede estar bien más que aquí. Vuestra alimentación será proporcionada. Me mostraron un pedazo de pan parecido al que se da a los animales y como no deseamos hacerlo sufrir por mucho tiempo y por otra parte queremos privaros de cualquier medio de salir de aquí estas dos mujeres serán las encargadas de haceros una sangría en ambos brazos tantas veces por semana como ibais a ver al señor de y no nos quedaremos verdaderamente tranquilos hasta que sepamos que nuestra familia se ha desembarazado de un monstruo como vos. leed y sabréis a quien debéis atribuir vuestros males. Mis ojos apenas tienen fuerza para reconocer esos funestos caracteres. Santo Dios era mi propio amante había sido él quien me había traicionado. Esto era lo que decía aquella carta atroz cuyas palabras aún siguen grabadas en mi corazón con trazos de sangre. Cometí la locura de amar a vuestra hermana señor y la imprudencia de deshonrarla pero iba a repararlo todo devorado por mis remordimientos e iba a arrojarme a los pies de vuestro padre y declararme culpable y pedirle a su hija. Estaba seguro del consentimiento del mío y estaba decidido a ser de los vuestros pero en el momento que adoptaba esa resolución mis ojos mis propios ojos me convencen de que no tengo relaciones más que con una ramera que a la sombra de unas citas concertadas por honestos y puros sentimientos atreví a ir a saciar los infames deseos del más escrapuloso de los mortales. No esperéis más de mí por tanto reparación alguna señor. Ya no os debo más que me abandono y a ella el odio más implacable y el más decidido desprecio. Os envío a la dirección de la casa donde vuestra hija va a corromperse señor para que podáis comprobar si os engaño. Al acabar de leer estas funestas líneas volví a caer en el más lamentable estado. No me repetí a mí mismo arrancándome los cabellos no falaz tú nunca me has amado si el más tenue sentimiento hubiera encendido tu corazón me habrías condenado sin escucharme me habrías creído culpable de crimen semejante cuando era a ti a quien adoraba. por fin al cabo de un tiempo con un descuido pude escaparme culpo de todo sin excepción a la conducta de aquel a quien amáis pero la de vuestros hermanos resulta aún más incalificable se mire por donde se mire es atroz para ayudaros voy a actuar señorita de una forma totalmente distinta pero os advierto que sólo puedo hacerlo con las siguientes condiciones primero tenéis que darme por escrito la dirección de vuestro padre de vuestra tía la de la vercel y la del hombre al que os llevó la vercel y segundo señorita tenéis que revelarme sin más requerimientos el nombre de la persona a la que amáis entonces señor me exigís que os dé el nombre de mi seductor así es señorita sin eso nada puedo hacer bien señor es el marqués de luxol el marqués de luxol como que ha sido capaz de algo semejante lo reparará señorita él lo reparará y vos seréis vengado os lo prometo adiós espera hijo detente perdóname perdóname cuando se ama de verdad decían nuestros antiguos trovadoras se oiga lo que se oiga se vea lo que se vea en contra de la amada no se debe dar crédito ni a los oídos ni a los ojos hay que escuchar únicamente el corazón o ah Amor